hola a todos bueno los que ya están mirando bienvenidos a nuestro canal de youtube de taraná edición estoy aquí con nuestra primera entrevistada anti carmelo como está angie fantásticamente hola hola a todos y bueno antes de comenzar con angie les quiero contar un poco de lo que conlleva este tipo de charlas que realizamos a través de la editorial se llama cumplió a tu bienestar personal porque queremos dar a cada uno de ustedes herramientas para mejorar su bienestar a nivel salud mental y espiritual también las charlas se realizarán en vivo a través de nuestro canal de youtube a las 19 horas de españa pero también queremos llegar a latinoamérica que será más o menos a eso del mediodía y los invitamos también a participar dejándonos sus comentarios y preguntas al final de este ciclo estoy segura que aquí es un ser de luz que por supuesto por supuesto pero todos somos seres de luz y bueno también les quiero presentar aquí tenemos una sorpresa estamos con ya o más aline ahora le voy a acceder un poco a chamo para que converse que nos cuente acerca de cómo conoció a angie y por qué es importante este ciclo de charlas venga hola buenas tardes hola angie hola me caebra bueno pues la relación con angie es la historia de la editorial hace 21 años ya que estamos funcionando editando libros editando libros y angie la conoce hace 21 años ella buscaba un editor para para editar su primer vídeo un libro que ha sido capital para las personas que quieren gestionar el duelo como es deja mejorar espero que angie abra un poco de él y además porque hemos mantenido y mantenemos una relación continuada durante todo este año anunciar también como primicia que próximamente saldrán hemos hecho una recopilación de sus charlas que ha hecho por los sitios y en el centro de los sitios y que los editaremos dentro de la colección de estos derechos books y el primer título está ya en en imprenta esperamos en el mes de junio pueda pueda salir en fin esta es nuestra nuestra relación con angie y aparte pienso que es que hacemos mérito de tener su ayuda en su colaboración para el tema que queremos tratar en esta primera charla muchas gracias muchas gracias por la presentación bueno quería agradecerle también al llama por por darme la oportunidad también de compartir con ustedes yo dirijo las redes de canal edición hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de duelo que estamos viviendo y no se basan solamente en la pérdida de un ser querido sino también otro tipo de pérdidas que hemos estado viviendo durante estos tiempos como por ejemplo la pérdida del trabajo la ruptura con una pareja la pérdida de la rutina misma de las creencias nuestros hábitos angie y bueno justo aquí tiene tengo los libros de angie y hay un libro que habla acerca de estos diferentes tipos de pérdidas si otras pérdidas que no son por la muerte de un ser querido porque son duelos aunque muchas veces la importancia de la muerte de una persona muy cercana supera absolutamente todo duelo pero al al perder cosas que no se significan tanto con duelo no nos damos cuenta pero eso nos va mirando de repente nos sentimos incómodos echamos de menos no sabe que no sabemos qué y son duelo son pequeños duelos así como ha vivido tú este duelo de a través de la pena lo que es la pérdida de rutina que ha afectado también personalmente además de del plano digamos intelectual el plano intelectual normalmente no nunca se queda afectado porque si realmente estamos allí vemos las cosas desde desde otro punto de vista como ojo de pájaro pero estos duelos realmente han sido muy duros porque hemos perdido todo lo que antes había formado una parte de nuestra vida entonces yo he pasado por allí y y es como muy raro yo tengo la gran suerte yo no sé si hay algunos de vosotros conocéis la numerología pero yo tengo un número que vive bien con la soledad y es el 7 y yo lo tengo doble fecha y nombre con lo cual para mí no ha sido tan duro pero pero sí están siendo tiempos de duelo total de duelo de nuestras vidas de duelo de todo lo que hacíamos todo lo que nos habíamos acostumbrado y eso es bueno eso es bueno porque cuando lo pasamos mal creamos fuerzas y nuevas capacidades que antes no teníamos con lo cual vamos fortaleciéndonos y vamos completándonos como seres y es un paso más en esa evolución de cada uno bueno en realidad tienes un libro que se llama de oruga a mariposa que es una buena manera de personificar también lo que está diciendo sí pero eso eso es eso se refiere al duelo duelo sí porque cuando nosotros perdemos a la persona que más hemos querido nos cortan las alas nos cortan las alas y nos convertimos en orugas entonces yo cuando yo escribí ese libro no veía veía lo veía no como el proceso del duelo que que fuera esa oruga que se tiene que convertir en mariposa para un día poder volver a volar y por supuesto hay es más que normal que esto pase de acuerdo entonces esa persona no sólo se convierte en mariposa sino que puede volar más alto de lo que antes había volado es como la evolución ¿no? a través del dolor sí, a través del dolor es que tener que transformar el dolor más gordo que te podía pasar aparte de pasarlo fatal fortalece fortalece y te da unas fuerzas ¿como son las diferentes etapas del duelo? la que manejaba muy bien las etapas del duelo era Elizabeth Kubler-Ross ¿no? porque ella decía que primero había la negación luego había el enfado luego no, perdón el primero era totalmente lo tengo allí sí, la negación muy bien la negación luego enfado total luego damos un tercer paso que es la negociación o sea tenemos que empezar pero esto ya es después ¿eh? no es tan inmediato empezamos a negociar para poder volver a ser para poder volver a estar como habíamos estado antes que nunca pasa porque claro lo más importante de nuestra vida ya no está pero nosotros ya también hemos cambiado es como no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás pero nosotros nos hemos fortalecido aunque mucha gente no quiere admitirlo una persona que ha perdido al ser que más quería es muy difícil decir mira ahora estás mucho mejor ahora te veo mejor ya estás pasando un poco todo el dolor todo lo mal que que ha sido todo lo la ausencia pero ellos no quieren admitir que han ganado por eso yo lo comprendo creo cuál era el cuarto porque me encanta como con tanta cercanía tenemos la depresión y luego la recuperación sí luego nos recuperamos y cuando nos recuperamos de allí el título de oruga a mariposa porque nos recuperamos claro mucho más fuertes que antes hemos superado posiblemente lo peor que nos había podido pasar con lo cual ya 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 somos otros ya vemos las cosas esto en los grupos de duelo ya se nota no porque normalmente vienen a trabajar su duelo y muchas veces piden seguir viniendo aunque ya han superado la pérdida y el dolor para hacer trabajo personal y es muy bonito porque ya es un trabajo personal muy profundo muy fortalecedor y ellos mismos se van inspirando en esa nueva etapa no tremendamente tremenda pero pero nueva y y muchas veces no les gusta no que les digas oye estás bien porque piensan no por ahí porque también llegaron a un lugar de comodidad no y contención comodidad cuando no comida pero muchas veces en esos grupos de duelo y tal se genera una red de contención es un acompañamiento realmente ellos han pasado por lo mismo que han pasado todos no y esto es se sienten comprendidos se sienten acompañados es así porque muchas veces aunque tu familia tus amigos quieran apoyarte pero también quieren verte bien y eso no pasa en los grupos de duelo podemos llorar todo lo que queremos y está el tiempo que el año muchas veces no es suficiente entonces nadie dice oye qué pasa aquí que ya no 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 y esto de llorar que bueno tiene que ver también con el déjame llorar no de tu libro porque es tan fundamental el llanto el llanto es altamente como se dice esto ay 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 es sanador es cuando cuando tú has llorado después de llorar te quedas como como que has sobrado un peso liberador liberador eso puede pasar al principio no no es enseguida no pero te quedas bien te quedas bien aunque sea 10 minutos 20 y y por eso el déjame llorar no porque porque es es para mí importante y además de lo que es el llorar a través de la de la pérdida de un ser querido lo que venimos hablando de los otros tipos de pérdidas también siente que es sanador por ejemplo ahora sí que hay muchas personas que están viviendo pérdidas económicas estatus de trabajo y tal también hay un rol el del llanto ahí si hace falta cada persona es distinta si hace falta es importante que no nos sintamos como diciendo a ver porque me voy a permitir llorar si realmente no tengo razones para no de verdad de peso pero hay que hacerlo es liberador y y si tú sientes llorar es un poco esa cultura no de de cuando éramos pequeños que empezabas a llorar yo creo que las madres les dolía ver a sus hijos llorar con los cuales decía no llores no y y bueno yo conozco a gente que incluso pegaba a sus hijos para que dejaran de llorar no llores porque ellos lo pasaban ellos lo pasaban mal en el sentido que a ellos les dolía ver a sus hijos llorar y pasar con lo cual hay hay todo un una cultura del llanto que tenemos que revisar y encontrarlo como una una respuesta muy muy importante muy elemental en la vida y que nos ayuda y bueno en el libro también desarrolla una parte muy interesante que me encanta que habla acerca del duelo en los diferentes las diferentes etapas del crecimiento no desde el nacimiento que está la separación con la madre no luego en la niñez también experimentamos ¿nos puede explicar un poquito de qué van estos duelos que vamos viviendo constantemente en nuestro desarrollo? sí son lo que pasa es que son no reconocidos porque claro que tú tu mejor amiguito de repente ya quiera jugar con el compañero de al lado piensas pero esto no puede compararse ¿no? pero para ese niño ha perdido su mejor amigo con lo cual es un es un duelo ¿no? yo no sé si porque esto no se puede comprobar pero yo creo que cuando dejamos el calor y el confort de estar en el vientre de nuestra madre eso es un duelo también y encima te dan encima te dan el golpeazo para que puedas entonces empezamos naciendo así y continuamos ¿no? continuamos y son fortalecedores y yo creo que llega un momento en que la evolución del ser humano pasará por no tener que pasar por dolor para fortalecerse ok que yo creo que ya vamos a poder fortalecernos a través de esa creencia en uno mismo y en nuestras propias fuerzas nuestros propios dones y no tener la humildad entre comillas de decir no yo no soy eso ¿no? yo no merezco que me digas que soy una persona fantástica o que hago eso que hago esto bien ¿no? estamos un poco decir sí señor yo soy yo lo merezco yo puedo y en cuanto más educamos allí a los pequeñitos más vamos a proporcionarles ¿no? vamos a fomentar eso en ellos y yo creo que es fantástico yo siempre creo en la positividad la dimensión positiva ¿no? la perspectiva positiva y fortalecer eso sí es como llegar a la autodeterminación ¿no? de cada uno es el proceso de valoración para llegar a la autodeterminación y que es constante o sea hay una autodeterminación en cada etapa de nuestras vidas porque podemos hasta cierto punto ¿no? entonces yo había dado clases a chicos y chicas de dibujo pequeños y mayores ¿no? y cada uno tiene ya un tú puedes ya potenciarles a lo máximo a cada edad sin forzar que sean más de lo que pueden ¿no? destacando lo que hacen bien destacando su capacidad de poder hacerlo y es maravilloso es una formación a mí me gusta enfocarlo desde ahí es como valorar también lo que el ser ¿no? de cada uno como esto que por ahí expresa de otra manera o que es único en el mundo y que también al final genera una resiliencia a través del tiempo sí, exacto tenemos que conocernos realmente para poder ser completos para poder ser nosotros mismos ¿no? y nos enseñan matemáticas, literatura, gramática, un montón de cosas que también son importantísimas pero muy poca gente nos enseña a conocernos y a valorarnos desde pequeñitos tiene que ser ¿no? porque entonces ya viene como algo natural sí, es muy gracioso, bueno el otro día a mí me encanta Kino, me falta, no sé si conoce hombre y me salió un cómic de Kino y era el nieto con el abuelo el abuelo tenía una biblioteca hermosa llena de libros y le dice aquí puedes conocer todas las generaciones anteriores y tal y el mundo y todo lo que es el mundo y el nieto le pregunta y abuelo ¿qué somos nosotros? y el abuelo se queda, no sé, se queda como... es verdad, es un conocimiento que no está en lo intelectual bueno, es parte de lo intelectual, pero no está en lo leído, está en lo vivido está en lo vivido y está en esa capacidad de desde pequeños educar en lo positivo, en lo que hacen bien porque entonces se dan cuenta, mira yo ya puedo hacer esto bien con lo cual puedes seguir expansionando pero muchas veces educamos en lo que se hace mal la mayoría de las veces no hagas esto, no sé, ¿por qué has hecho eso? y entonces yo creo que eso frena mucho esa expansión de la persona hacia su potencial son como barreras o limitaciones también sí, porque estás en lo negativo, ¿no? sí, sí, sí y Angie, bueno, anteriormente estuvimos conversando por teléfono bueno, la semana pasada y me compartió una experiencia muy linda acerca de su primera paciente que me encantó y me gustaría que si la puede compartir sí, 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 sí nosotros teníamos, bueno, sigue existiendo pero ahora con la pandemia yo iba una vez al mes pero ya con la pandemia esto se ha cerrado en un centro que se llamaba AVES que era Asociación de Voluntarios para Enfermos Sanables porque pensábamos que todo enfermo podía morirse sano ¿de acuerdo? y entonces visitábamos en el Hospital del Mar hacíamos compañía a personas que no tenían familiares y a mí mi primerísima paciente que era esta señora entró y no sabía qué hacer y entonces ella me dice ¿quién es usted? digo, me llamó Angie Carmelo y vengo aquí pero ¿para qué ha venido usted? ¿qué hace usted aquí? yo digo, ¿y ahora qué le explico, no? entonces pensé, la verdad, siempre tenemos que ir con la verdad entonces yo le dije, mire, yo formo una parte de una asociación que queremos acompañar a personas que están solas aquí y usted es mi primera paciente y la verdad, no sé cómo hacerlo Honestidad brutal de verdad me dice, venga, venga, siéntese aquí en su camilla y yo le explicaré exactamente lo que tiene que hacer bueno, genial, usted se pone aquí, me pregunta cómo estoy yo le cuento fue fenomenal y desde entonces siempre intento ir con la verdad por delante porque es esa única forma es todo tu ser, ¿no? también estoy hablando de lo que es cada uno por eso hay que ser honestos, fenomenal sí, sí, ellos lo sienten y yo siempre pienso que las reacciones tienen mucho que ver las personas cómo reaccionan a nosotros cuando queremos ayudar, cuando queremos yo nunca ayudo pensando que estoy haciendo un favor, no eso es un intercambio ellos me están haciendo un favor a mí también porque me están ayudando a poder ser, ayudar mejor a poder ganar por esta experiencia porque cada experiencia te enriquece cada intercambio con cada ser humano y a esos niveles en duelo, por ejemplo y para ayudar a personas que necesitan es una pasada porque la enseñanza es grande sí, el escuchar también escuchar, escuchar es fundamental, sí realmente escuchar, ¿no? como debes de reaccionar ante lo que el otro tiene que decir muchas veces bueno, ahora voy a volver a mis preguntas porque no perdí en la charla y a tener también es un placer gracias ¿cómo podríamos acompañar a las personas que están viviendo estas etapas de duelo? no la pérdida de alguien pero por ejemplo en la pérdida de trabajo, de estatus, de identidad ¿cómo podríamos ayudar a un ser querido con la etapa de duelo? ¿se puede ayudar o...? para mí la herramienta máxima es la comprensión y si vivimos con esas personas permitir que se expresen muchas veces ellos se contienen, ¿no? porque tampoco quieren pesarte con sus problemas pero el intercambio la comprensión que nosotros podemos dar en esos momentos es importantísimo porque estamos viviendo unos momentos en el cual no estamos comprendiendo nada y muchas veces tampoco estamos comprendiendo nuestro malestar, nuestras reacciones y yo al principio, la soledad, mira que yo la soledad la llevo fantásticamente bien pero pensaba, uff, esto es... y había pasado, cuando me di cuenta, habían pasado un año pero claro, como no hacía nada pensé, ¿ya ha pasado un año? wow porque muchas veces medimos el tiempo por todo lo que hacemos sí entonces salgo, vengo, me voy y no, yo estaba aquí en casa con mis lecturas, escribiendo, pero... inquietud pero inquietud y de repente digo, ¿tanto tiempo ha pasado? sí entonces eso para poder hacer cosas para los demás, junto con los demás somos sociales somos una sociedad totalmente de... de... ¿cómo se dice? ay como un ecosistema o... de compartir de compartir sí absolutamente sí ¿por qué nos genera miedo no sé de pasar las etapas del dolor? o a veces hasta soltar el dolor ¿por qué tiempo? lo que más nos genera miedo es la... la... el no conocimiento de algo, ¿no? si yo no conozco algo eso me va a generar por lo menos a... vete con pies de plomo porque no lo conoces porque tienes que llegar a conocerlo y tampoco vamos a... estamos conociendo ¿cómo vamos a reaccionar ante eso? con lo cual yo creo que lo que... tenemos que realmente como se dice construir en nuestras vidas potenciar en nuestras vidas es la confianza en lo mismo entonces si yo tengo confianza en mí los miedos yo sabré que podré yo siempre yo siempre he dicho la vida nunca me va a mandar algo más fuerte de lo que yo puedo no sé si lo había dicho anteriormente no, no, no entonces es... es... es así y yo creo que esto se puede aplicar a todo el mundo, ¿no? porque estamos aquí para crecer hay dos formas de crecer ¿cuál es? la primera es esa expansión que crecemos a través del amor en cuanto más amamos más estamos creciendo porque nuestra energía se expansiona y el otro es a través del dolor ok los dolores hacen crecer yo pienso que si nosotros somos capaces de crecer a través del amor no necesitamos acepciones del dolor porque ya estamos creciendo pero mucha gente el gran tema con el amor es que tienen miedo de pasar dolor si ese amor o eso se trunca ¿no? la persona que quiere se muere o te deja entonces hay que confiar tanto en el amor y en la vida me encanta la verdad que nunca lo había pensado así pero pero sí me encanta lo que lo que dijo recién y y es verdad que a veces también uno en el dolor siente ¿no? como que se queda en ese lugar y encuentra hasta familiaridad dentro de esa oscuridad ¿no? como que se queda ahí atascado sí explícate un poco más que por ejemplo como me dice que algunas personas es una expansión ¿no? que se genera a través del amor o el dolor muchas personas a veces tienen cierta costura o familiaridad siempre con el dolor sí y se cierran ya a recibir el amor y se quedan en el lugar de dolor pensando que no hay otra cosa y además ellos viven sus dolores sin tampoco darse cuenta que ese dolor le está proporcionando más herramientas y más capacidades y le está fortaleciendo no están reconociendo digamos no están reconociendo y muchas veces ese reconocimiento es importantísimo para nuestro propio autoconocimiento autocrecimiento ¿no? tengo que saber que yo a través de esto ya tengo más capacidades ya tengo más fuerza ya tengo más ya tengo más sí 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 todo lo que aporta el conquistar algo nuevo ¿no? el poder con dificultades y habla mucho acerca de esto de que somos conquistadores que no somos conquistadores somos conquistadores ¿no? ¿cómo es eso? a ver porque somos conquistadores porque ¿cómo lo llamarías? no pero me encanta me encanta estamos conquistando la evolución de nuestro ser ¿no? sí yendo a lo que no conocemos y descubriéndonos entonces es un tipo de conquista sí me encanta pues mira es que es una palabra que yo creo que lo describe ¿no? sí porque aparte que para mí es fortalecedor se genera como una valorización exacto ¿no? sí sí yo he podido con eso no ha podido conmigo vale también se puede decir ¿no? pero por dentro hay que sentir eso es decir yo he podido ya he podido y eso es conquistar arrasando me encantó aquí bueno en el vídeo también habla acerca de ah bueno no antes de irse a punto ¿cómo podemos reconocer las pérdidas? porque muchas veces como no nos damos cuenta de que hemos vivido un tipo de pérdida ¿cuáles son como los síntomas a las señales? esto es un poco complicado ¿no? porque muchas veces tenemos como un un sistema de autodefensa que si nosotros no estamos capacitados para poder con eso posiblemente ignoremos que forme parte de nuestro presente entonces el conquistar el saber lo que tenemos yo creo que eso viene es como un no es un ciclo vicioso es un espiral ¿no? yo no puedo con algo pero tengo que creer en mí es decir si algo está en mi vida es que puedo ¿no? entonces das un paso y ya los conquistamos entonces eso te ha fortalecido y tienes que reconocer las fuerzas que ha creado en ti las cualidades que ha nuevas que te ha proporcionado poder haber vivido eso bien o ¿de acuerdo? y ese es el espiral el hacer algo poder con ello reconocer y dar un paso más como un espiral de ganancias que no entrar en la comodidad de ¿no? el círculo que bueno el círculo protector no ese es espiral me encanta y bueno también habla acerca mucho de lo que es el apego al otro que también a veces pasa con las estructuras de parejas que a veces como dependemos mucho del otro y también nos cuesta ¿no? como soltar pero que también ni siquiera nuestra propia vida nos pertenece también habla acerca de de esto en el sentido de nuestra vida nos pertenece porque tenemos elección sobre ella pero esto de lo que es por ejemplo la vida y la muerte ¿cómo hacemos para como sanar a veces cuando hay ese apego dentro del duero de la ruptura con una pareja? eso es muy personal muy personal porque si normalmente si hay apego hay necesidad aún de eso ok como una dependencia es dependencia entonces yo creo que el primer paso podría ser reconocer esa dependencia si yo reconozco esa dependencia voy a confirmar qué cosas me están faltando porque ya no tengo eso entonces eso abre la puerta al siguiente paso que es confiar en uno mismo y saber que yo puedo con todo y voy a poder generar todo lo que me hace falta para poder seguir adelante y pasa el tema es confiar en uno mismo ¿no? porque muchas veces tenemos unos dones pero pensamos que son del vecino yo no sé bueno he dicho esto como quien y son nuestros pero reconocerlos es importante porque si no están allí pero sin ser reconocido exacto es como también con a veces una ruptura o no cuando tenemos algo también ganamos una cierta al final del proceso por ahí independencia o eso valorización de que yo puedo en realidad eso es el paso importantísimo ¿no? eso de quieres tus lecciones en pérdidas porque son lecciones pero en el momento en que tú empiezas a aprender en encuentros lo que ya lo había dicho dejas de perder ese es el punto ¿no? entonces reconocer el aprendizaje constante ese crecimiento que yo soy no quedarme con quien fui ayer ¿vale? que estoy siendo ahora que estoy pudiendo ahora lo hago mejor ahora estoy y esto es esto es impresionante cuando por ejemplo el físico nos falla como muchos atletas por ejemplo tenemos interior tenemos cualidades tenemos cosas que posiblemente son mucho más importantes que ese físico ha dado tanta importancia entonces ese autoconocimiento es básico es confianza autoconocimiento y reconocer esta evolución en estos procesos en nuestra vida diaria piensa que nuestra vida diaria también es como una constante ¿no? Tire y afloz sí la mejor forma es reconocer que estamos avanzando y ese enfoque para con nuestra vida diaria para con nuestra vida diaria ir cambiándola en como yo enfoco mi vida diaria es lo que va a ser para mí ¿vale? hoy va a ser un día fantástico oye puede llover lo que sea hoy yo voy a poder con esto yo soy capaz yo he aprendido muchas cosas yo yo reconocer que es la única forma porque si no reconocemos si no nos reconocemos pues no podemos ser como vivir también cada día diferente diferente desde un punto más allá que ayer porque ya hemos aprendido más y confiar y confiar yo creo que me estoy repitiendo pero este es el punto yo creo que bueno el punto principal y lo que estamos tratando de inculcar ahora que también entre todo esto hay mucho como energía no negativa en sí pero mucho miedo no sé como esta cuestión que no nos estamos valorando tanto a nosotros mismos hay muchas personas que también están teniendo nada por ahí el encierro en sus casas también se dejaron no sé de evolucionar en la forma física que están más encerrados que no mueven sus cuerpos que han perdido la rutina con lo de antes en un momento perdimos el tacto con las relaciones también fueron muchas cosas sí y fue un momento para fortalecernos sí interiormente también pero es que ese fortalecimiento a través de esas pérdidas ya se ha hecho ok porque seguimos aquí sí pero tenemos que reconocerlo el tema es que hemos cambiado un año da para muchos cambios y es mucho más que un año no pensemos que si somos las personas que éramos cuando todo esto empezó no hemos crecido nos hemos fortalecido hemos podido con muchas de las cosas que antes si nos hubiésemos dicho no 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 yo no quiero eso y aquí estamos nos y esto invito absolutamente a todo el mundo de que realmente miren su interior y se dé cuenta cómo han cambiado cómo han expansionado su capaz sus capacidades especialmente estos encuentros con la soledad sí y todo esto nos da una expansión de consciencia también ya tenemos otros puntos de vista que ya vamos a poder con más cosas que posiblemente antes pensábamos y esto cada uno tiene esa posibilidad de mirarse por dentro y decir oye tú es un golpe duro y es una evolución individual para cada uno pero que está pasando también a nivel colectivo eso es interesante sí 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 es interesante aún no podemos comprobarlo porque las comunicaciones están bastante limitadas de acuerdo pero cuando empezamos a poder comunicarnos y a reunirnos y a volver a reencontrarnos yo pediría que no pensemos que vamos a conectarnos con las personas que habíamos conocido antes abramos nuestros corazones nuestra visión y empecemos a reconocer que tanto como nosotros hemos podido con esto y nos hemos fortalecido también esas personas que volvemos a reencontrar porque siempre el reconocimiento de otro es no solo qué bien qué fantástico o qué pero es potenciador sí y también cuando el otro reconozca el cambio que uno siente exacto ahí es que sí 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 absolutamente en los niños se nota mucho ¿no? porque cuando un niño puede puede ser el primero de su clase si no se lo dices él no se entera y el momento en que dices oye es que tú haces esto increíblemente bien se da cuenta y ves el cambio yo como he estado en este colegio tanto tiempo ya ya es que es tan bonito ese reconocimiento ¿no? de las cualidades de nuevas cualidades de nuevas capacidades y nuevas nuevas fuerzas sí 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 completamente de acuerdo y también bueno lo sentí de niña también me encantaba escribir y que vengan de afuera digan qué lindo tal esto es como que voy a seguir escribiendo como que me me abrió el corazón también a mostrarme como era ¿no? y eso está lindo que es verdad yo creo que cada uno de nosotros adquirimos algo nuevo con todo esto y es importante reconocerlo y si de repente la gente que te conoce dice oye ¿qué? estás como mejor has cambiado oye no os cortéis reconocer ¿cómo se dice? complementaros cumplir sí sí complementarnos compartir hacer cumplidos exacto sí 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 reconectar el otro es muy importante es más de eso más de ese contagio para recuperar y que salgamos todos más fortalecidos exacto exacto bueno ahora bueno justo quería dejar un momento para también si tienen algunas preguntas ustedes a través de si os están mirando y justo aquí estoy con Jauma Jauma te quieres sumar que estoy aquí al lado mío Jauma y ahora te vas a mandar a ver hola Jauma ¿no puedes encontrar que nos ha ido a la pregunta? no había a través del correo electrónico habían llegado cuatro preguntas hay una que es un poco compleja pero ahí va dice mi madre que tiene un problema neurológico irreversible que la impide vivir en su casa estoy sola y no tengo hermanos con quien apoyarme paso la mayor parte del día fuera de casa por motivos de trabajo por lo que la tengo que ingresar en una residencia para personas mayores ella no quiere pero no tengo alternativa esto me produce un inmenso dolor ¿cómo lo puedo afrontar? esta es la pregunta mira cuando la la vida las las situaciones nos ponen ante algo que no podemos afrontar como que quisiéramos yo siempre digo que para algo es muchas veces menospreciamos las fortalezas de las personas que nos acompañan o no vemos como vemos más la dificultad y lo mal que se puede pasar con esto no pensamos que también todo tiene dos caras y que quién sabe porque igual va a ser un cambio bueno va a poder conectar con otra gente y va a ampliar su mundo para mí es importante confiar y ir observando un poco ¿no? yo no sé si el cambio tiene que ser radical o si puede ser lentamente poco a poco igual esa persona tú 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 en todo caso antes de pasar a la pregunta siguiente me queda aquí una cosa pues para a los espectadores o los futuros espectadores que después puedan seguir eh habría alguna manera de poder contactar contigo si alguna persona de algunos de los oyentes o que se encuentran podría contactar contigo para recibir alguna orientación o comunicarse o expandirse o en definitiva lo que antes manifestabas de expresar el dolor expresar el que de forma que pueda más o menos recibir pues un poco de orientación en este oscura noche en la que se encuentra yo yo no tengo mi e-mail sí y soy totalmente abierta a que las personas que quieran conocer conmigo escribiéndome y preguntando yo siempre contesto ¿de acuerdo? de acuerdo de acuerdo en todo caso al final de la charla cuando se edite ya contaremos los datos de la dirección del e-mail o si quiere dejar el teléfono o lo que sea para poder contactarlo la siguiente pregunta que tenemos es ¿cómo identificamos las pérdidas? ¿y damos cuenta de que debemos atenderlas? ¿cómo nos damos cuenta nosotros? ¿de que debemos atenderlas? ¿de nuestras propias pérdidas? bueno, la pregunta es esta ¿cómo identificamos las pérdidas? sí, yo creo que es más o menos lo que habíamos conversado antes ¿no? de cómo identificamos las pérdidas que hemos vivido tras de una pérdida que más o menos nos tocábamos un poco en la conversación sí, el tema es realmente reconocerlas muchas veces la no identificación puede estar diciéndonos que aún no podemos con eso ¿de acuerdo? con lo cual, pero si podemos y reconocemos que podemos ayudar o podemos responder, hacerlo porque es altamente fortalecedor no solo para la otra persona sino para uno mismo sí, absolutamente yo también tengo aquí otra pregunta de otro usuario ¿cómo hacemos para explicar o ayudar a alguien a vivir el proceso de duelo cuando esta persona por ahí no tiene entendimiento ni interés acerca de lo que es el plano espiritual o del más allá? ¿cómo hacemos para ayudarlos en el camino? es que normalmente, mira, te diré una cosa hay muchísima gente que después de haber perdido a su ser querido dejan de creer en un plano superior ¿de acuerdo? entonces no es necesario realmente creer en un plano superior las personas que han tenido una pérdida lo que necesitan es un apoyo aquí porque posiblemente han perdido la persona que más les apoyaba, más les hacía compañía hasta que es, a ver, claro que no podemos sustituir a un ser querido pero si nosotros nos comunicamos con esas personas y permitimos o decimos, mira, yo estoy para cualquier cosa que necesites esto es esto es un primer paso no abrimos la puerta no posiblemente al principio no no tienen porque o se cortan o aún no están realmente preparados para compartir o para abrirse volver a decirlo dejar pasar un tiempo no insistentemente o haciéndonos besados porque a mí es una cosa que yo ya te oigo tampoco me gusta ¿no? pero recordarles oye, yo estoy aquí te lo digo sinceramente cualquier cosa que yo podía hacer que tú quisieras contar conmigo por favor y no imponer y no imponer y no decir ay, no me ha dicho nada no me necesita y encima nos dolemos ¿no? porque no me necesita ofender como que uno se siente perdido a veces ¿no? sí, pero es no no sentirnos ofendidos no nos piden no nos han pedido no nos no nos volver a insistir oye, acuérdate, yo estoy ¿no? y tarde o temprano esa persona todos necesitan ser acompañados en momentos difíciles y si ven que hay una sinceridad y una disposición tarde o temprano la ayuda puede será admitida y es lindo esto de cuando estamos ayudando a alguien por ahí que está experimentando ¿no? el duelo el dolor que a veces tenemos que resignar de nuestro ego y decir estoy aquí 100% aunque al principio me rechaces no me tengo que sentir ofendido y estar ahí tenemos una última pregunta por aquí dice tengo un familiar que ha pasado el COVID y no se encuentra bien recuperado está con depresión ¿cómo podría ayudarlo yo anímicamente a superar las consecuencias del COVID? aquí el primer tema es está recuperado pero físicamente se siente con las fuerzas se siente como antes ha perdido confianza hay que un poco intentar averiguar por qué el por qué no está mal y estar abiertos a el momento que esa persona se anime a pedir ayuda o se permita ser apoyado no recibirle con los brazos abiertos porque muchas veces ofrecemos ¿no? y lo rechazan por las razones que deben de tener que son igual de importantes que las nuestras para ofrecer ayuda pues no sentirnos rechazados ni no queridos simplemente decir voy a darle más tiempo y tarde o temprano quién quién no acepta ayuda absolutamente sí y es muy cierto esto de estoy recuperándome pero por ahí hay cosas que no se ven ¿no? que como que hay que indagar un poco más porque en esa parte también falta recuperación ahí exacto es un proceso íntimo y es íntimo y no es no es en un principio no se puede compartir con lo cual necesitas un poco de soledad absolutamente bueno bueno Angie muchas muchas gracias gracias a vosotros fue muy lindo compartir esto contigo y para mí también y fue como muy natural todo también creo que es el lujo de tenerte aquí cerquita y bueno no es es todo tú eres altamente cercana también y sabes que eso es muy importante o sea nunca una comunicación entre dos es solo por un lado es preciso y he estado muy bien y gracias por esta oportunidad de poder ayudar si he podido y y de compartir ¿no? lo que yo buenamente sé y si ayuda pues fantástico yo creo que no es solamente lo que sabes pero la manera que que lo transmites es también lo que hace la gran diferencia así que muchas gracias Angie gracias a vosotros muchas gracias a todos a todos bueno esto quedará grabado así que por ahí me estarán escuchando hoy es el 12 de mayo de 2021 pero por ahí me estarán escuchando en el futuro muchas gracias por por nada por quedarse por escuchar y y y y hemos recibido aquí varias 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 mensajes aquí en directo de José María que dice gracias por el ciclo bueno en catalán gracias por el ciclo creo que es muy oportuno y necesario ayudar a la cerca de nuestra persona gracias sería gracias por el ciclo creo que es muy oportuno y necesario ayudar a la busca del bienestar personal que dice gracias siempre con palabras sabias Esther Torres gracias y se repite también pues gracias siempre con tus sabias palabras en fin o sea que gracias a vosotras dos y recordar que la semana que viene tenemos otra otra charla interesante esta vez sobre las emociones ¿eh? ya y como siempre será conducida por mi hija y la de lluvio gracias a vos gracias Icaela me ha encantado y y sigue con este trabajo porque ya muchas gracias como muy bien dijo Jauma tendremos tendremos un entrevistado en dos semanas que Shutter María que nos está mirando hola Shutter así que nada los esperamos gracias una vez más y hasta luego y y y y y y